¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.749 del 9 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 1... 7... 2... 5... Repito, el número ganador es el 1725. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!